¿Qué es la nueva cultura del agua? ¿Qué es la nueva cultura del agua? Es una zona de especial conservación, denominación que da Europa a ese espacio. En su momento existe una coordinadora de defensa del río Grande, existe la nueva cultura del agua, como he mencionado, y además entienden que una obra de este tipo no solucionaría finalmente tampoco el problema de Málaga y sí podría causar muchos perjuicios, porque estamos hablando de una forma de vida que es ancestral y que además se lleva a base de lo que ese río va aportando, que sí que es un río que tiene un caudal importante en cuanto sobre todo a lo puros y limpias que son su agua, eso sí, justo está el momento en el que coge todos los colectores que tienen que ver con Carta y a Laurín en la zona donde debería estar la estación depuradora norte que no se ha hecho. Sino que hay 20 estrómicos cúbicos que se pierden anualmente, que suponen un tercio de lo que se abestece en la ciudad de Málaga y que anualmente van al mar y se pierden. Por tanto, en esa cultura del agua que habrá el senador Torralbo, yo estoy en contra de que sigamos fomentando la forma de vidas ancestrales, puesto que si seguimos siendo ancestrales, ancestralmente se nos inundará la ciudad cada vez que haya lluvias. Por tanto, tenemos que tomar las medidas oportunas y necesarias, insisto, sin que nadie se sienta perjudicado.